hello my people hello dios me lo bendiga aquí yo estoy ya que ya hice esta primera parte y se trata los de queratina casera ya que eso está grabado lo que yo hice los ingredientes solamente para saber cómo aplicarlo y aquí estás el ingrediente aquí él está la estructura del arroz ya sabe qué fue lo que yo le eché pues ya está grabado y si lo puede ver no lo puede ver en youtube o puede darle el link donde yo lo bajado ya en grabación facebook pero ya está en el link de youtube vamos a hacer es el siguiente vamos a dividir el pelo todo por sección y amarrándome vas a agarrar si tiene guantes entre que en social pues yo lo voy a hacer así que no tengo guantes ahora disponible y voy a agarrar vamos a coger el pelo y pasarlo y después vamos a peinarlo si está super enredado peinalo de hacia abajo arriba y a lo último sabe que tiene que echarle al arroz no tiene ningún tipo de químico todo esto es casero y saludable y vamos por sección las secciones aquí y recuerda cuando uno termine se van a poner un bolso en la cabeza dos horas mantenerlo en el pelo porque es casera y como tiene químico solamente entrega lo que tiene que hacer un moño y ya se la creatina cuesta te lo dejas te lo enjuaga te echan mucho champú mucho condicionador te lo secas y leve trucha se siente piedra si vamos con mi gorro capre y aquí lo dejamos en dos horas aproximadamente te lo dejas ahí y bueno aprovecho para cada uno yo estoy aquí con tratamiento después hacer un poco de calentamiento a la nueva que estoy haciendo esto lavármela y secármela y la plancha yo espero que esto funcione en verdad a ver si tú coges brillo en el pelo y a ver lo que pasa